Nuestro proyecto se llama Vacaciones Bajo Control. Nuestro objetivo es lograr controlar componentes electrónicos desde una página web y comunicación serial. Todo esto para lograr una simulación de que hay vida y hacer nuestra casa más segura cuando salgamos de vacaciones. Los elementos básicos que podemos controlar son el encendido y el apagado de un foco. Como ejemplo, aquí tenemos una simulación con un LED. Podemos encenderlo. O podemos apagarlo en el momento en que nosotros creamos conveniente. También podemos utilizar lo que es un servomotor con mayor potencia para lo que es abrir y cerrar una puerta. Pero no solamente una puerta de casa. También podemos abrir o cerrar puertas de cochera o puertas para mascotas. Lo que podemos utilizar es un motor a pasos para abrir o cerrar una ventana o una cortina. Aquí podemos ver cómo empieza a girar el motor. Bueno, pasamos al funcionamiento de nuestro arduino. El voltaje que utilizamos es de 5 volts. Las entradas y las salidas de nuestro arduino son digitales. Y el controlador que utilizamos para el motor a pasos es un ULN 2003 AN. Bueno, como conclusión, nosotros queremos lograr que el cliente salga de vacaciones sin tener que preocuparse por dejar su casa sola, manipulando todos estos componentes básicos y así hacerlo un poco más segura. Gracias.